Heyy, buenos días, buenas tardes, bueno chicos de Kipi, este es el capítulo número 2 de la One King Con 2 Country, en este capítulo, pues vamos a ver que pasa, no? Ya saben chicos, denle like, compartan, suscríbete si no lo están y le ponen la campanita porque les seguí cada vez que hay un video También les recuerdo que abajo en la descripción tienen todos mis redes sociales, dicho esto, comenzamos Vamos a la lavo ¡Suscríbete! 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 No, no es así. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Uh oh. Uh oh. Uh oh. Este es el metro de la ciudad. No entendí, a ver qué. Hay que contar 15 monedas. Si. Como es que está? me pregunté cómo llegó allá o Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡No! Dime que había encontrado alguien. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Maldito esbyt! ¡No, ese es todo! A ver, no mueres a todo. Sonidos de estoy coupando. Si, se sube. Ah, tengo que jugar con Diki. Y ahora aquí, ¿no? No me la iba a jugar a mí. Vamos a montañar. Ya. ¿Puedo tocar el agua o no? A ver. Está caliente. Pues el agua dejó. Y ahora, Kate, estoy mal a ¿Si? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 que gracia es bien vamos a mantener ya volví chiles, perdón es que... no, que pongo un tantito ah, chino, que se amarillo, ok ah, estoy cansada ah, no me voy a dar cuenta ah ay perdón chicos, el video panel es que me hablan por Twitch yo quiero el relleno no lo puedo atacar, no mames vamos a un momentaneo bueno chicos, ya volví, perdón por la tardanza, es que me ocupé un rato porque me hablaron pero ya estoy aquí no bueno, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya en el mismo ¡Suscríbete al canal! 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 Nooo Bueno Buenas aquí dejó el capítulo del día de hoy chicos Espero que les haya gustado que les haya divertido por seguirme al día de hoy Ya saben de este lado les dejó el capítulo anterior Del otro lado les dejó la descripción Dejen su like, compartan su like, suscríbete y activan la campanita Porque se dice cada vez que hacemos videos Dicho esto yo me despido, no se nota decirles que espero que estén pasando un feliz día Tarde, no se nota que estén viendo este video Yo soy Inocencia y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo a todos y chao chao, vámonos